Zucca Beach House hace una excelente referencia a su nombre, el cual significa estado de felicidad permanente y duradera, siendo esto lo que nos ofrece al podernos deleitar en todos los sentidos. Empezamos con la vista, ya que está situado en un estratégico lugar del encantador pueblo de bucerías, donde puedes maravillarte con sus amaneceres y atardeceres, disfrutar de la hermosa playa combinado con los llamativos colores del establecimiento. Si lo tuyo es relajarte, puedes quedarte a la orilla del mar, disfrutando la arena, escuchando el delicioso sonido de las olas, comer rico y broncearte. Aunque la magia también ocurre dentro, donde se fusiona buena música, cómodos espacios, detalladas presentaciones en los alimentos y bebidas, que no te quedará duda de que todo ahí se prepara con amor y pasión. Con su atención descubrirás que son apasionados del servicio al cliente y que se preocupan por cumplir su objetivo, que es brindarte felicidad duradera. Aquí también puedes llevar a cabo diferentes eventos de los cuales haremos algo inolvidable.